¡Hey! ¡Qué pedos vatos! ¿Cómo están? Pero que ya están súper chingados. ¡Vení a Zafaring! ¡Vamos a darle duro aquí! ¡El orfanato! ¡Aquí estamos! ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? ¡Eh! El Oracle ha visto a la hija, justo como yo lo hice. ¿Aquí está? No puedo estar aquí para encontrarla en cualquier momento ahora. Tengo que llegar a ella antes de que lo haga. Espera por mí aquí. No estaré largo. No hay tiempo para perderla. Tengo que encontrar a esa chica antes de que lo haga. ¿Por qué, señor? ¡Soy, no puedes entrar ahí! Tengo que hacerlo rápido. El Oracle va a estar aquí en cualquier momento. Este... ¿Dónde estará? ¡Niña morra! No, no es la que sea. ¡Ah! ¡No manches! ¿Por qué abrías así la puta puerta? ¡Golpealo! ¡No sé! ¡Despiértala! ¡Me vale madre! ¡A ver! ¡Niña morra! ¡Ay! ¡A ver! ¡Estupe! ¡No! ¡No es! ¡No es. ¡Espero! ¡A ver si no se camuflajeó! ¡No se...! ¡A ver! ¡No puedes ir! Te he visto en mis sueños. Tienes que venir conmigo. Tenemos que irnos aquí ahora mismo. Ella parece que no está aquí. ¿Dónde dice Exit? ¿Dónde estaba esa madre ahí? Bueno, veo que aún estás vivo. No sé cómo lo has logrado. Pero eso no tiene importancia ahora. Déjame a mi niño, y te daré una muerte rápida. Si la llevas a los que te sirves, la usarán para hacer esclavos de toda la race humana. Eso no es una preocupación de tu. Estarás muerto antes de que eso llegue a pasar. Déjame a mi niño. No tengo tiempo para jugar conmigo. No quieres jugar. Adiós. Adiós. Ay Sara, adiós. Adiós Superman. Alpha, adiós Superman. Estó peligroso. Abriendo que aquí. No debes Andarme mover. ¿Everá? Seré un yüz doelo en comalazón. Espero. Jesus, ayúdame. La nieve no me deja ver el azul. ¡A la bestia, güey! Esto está mejor que la película de Dragon Ball. ¡A su budeo! ¡A la perro! No puedo ver por la nieve el azul. ¡No! Sí, voy bien. Muy bien, muy bien. ¡A su madre! ¡Mi Goku puede hacer esto! ¡Eh, perro! ¡Ten cara a esa madre! ¡Joder, tu puta madre! ¡A la estúpida! ¡Uah! ¡La blaze! ¡Ese! ¡A su madre! ¡Eche pelada de Saiyajinas, güey! ¡Ah, no, man! ¡Ah, estúpido! ¡Hala, perro! ¡Ah! ¡Ah! Ok, Jesus, me protege muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy más mamado que tú, perro! ¡Ah! ¡Esto es madre! ¡No veo el azul! ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Ah, la madre! ¡Qué está haciendo! ¡Me la pela tú! ¡Jaduque! ¡Ah, ya sea un puto, ¿o no? ¡A la estúpida! ¡Déjate venir! ¡Ah, su madre que hice! Pero, bueno. Funciona, es lo que importa. ¡Ah! Es como si nada... ¡Ah, la perro! ¿Dónde estás? ¡Huevo! ¡Desaparecer! ¡Es de culos! ¡Eh! ¡Eso qué, mené! ¡Ese! ¡Saca el pilero, culo! ¡Ah, no! ¡Eh, güey! ¡No seas mamón! ¡No sé! ¿Vale de arriba? ¡Es de hot! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Vamos, locas! ¡Pelucas! ¡Rómpele a su madre! ¡Ah, su madre! ¡Vamos, locas! ¡Wah! ¡Entendé! ¡Pelucas! ¡Perra! ¡Soy locas, pelucas! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Viejo estúpido! ¡Vamos! ¡Rampage! ¡Run! ¡Rampage! ¡Azumad! ¡Pinchi! ¡Gravedad me la pela! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Lucas! ¡No soy el malo! ¡Aléjense! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí la policía! ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡No se fueron! ¡No les dije que yo no soy el malo! ¡El malo está allí! ¡El roco ese! ¡Típica policía! ¡Que no mames! ¡Que no te creo! ¡Eres el malo! ¡Yo te vi! ¡Ah! ¡Sica maná! ¡Eres el malo! ¡Huevo! ¡Nagatha! La humanidad es un malo para los próximos 10.000 años depende del malo de ese niño ¡Ovo! ¡Ovo! ¡No te heen! ¡No te heen! ¡No te heen! Una que su alma era absolutamente pura. Ella llegaría y revelaría un secreto. La respuesta a todas las preguntas. Él quien posee esta respuesta obtendrá un poder sin límite. ¿No eres realmente Agatha, ¿no? No, estás correcto. La pobre Agatha murió en su apartamento. Nos hemos simplemente aburrido su apariencia física para permitirnos comunicar con vos. ¿Qué pasó en el parque de amistad? No me acuerdo nada después de que el coche se desplazó. No has sobrevivido el cajón. Nos encontramos tu cuerpo y nos resucitamos. La verdad es que... estás muerto, Lucas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La vida, la muerte. Esos sonos abstractos. Tu me dio la vida para que la humanidad pueda sobrevivir. Tu eres un herói, Lucas. Es importante que tu nos traiga el niño Indigo, y que tu se accedió. ¡Ah, chinganazos! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, sí, mamado! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Tengo control de ti ahora No, yo que estoy, no me acerque a él Esa nieve me recuerda a Metro Ah, ¿se acuerdan de Metro? Ah, me la pera Creo que era la buena, porque mi kokora dijo rechazar y yo le hice caso y rechacé Espero que sea lo correcto Ah, Javi No la cagaste, no, no la hice Porque siento que esto está bien, creo Hey, morra, dime, hice lo correcto Con razón Lucas estaba así como muy pálido Los ojos acaben Ah, como que estoy muerto, soy un zombie Ah, esto me acuerda a Metro Estoy muy, muy hype, muy hypeado del nuevo Metro Ay, ya quiero jugar a ese huevo ¿Cómo se llama? Exodus, ¿no? Muy bien, ahora ¿para dónde vamos a ir? ¿Ahí para dónde vamos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa cosa está ahí Ya valió madre, ya O sea, ella o el viejo, no sé Que hace tanto frío ¿Estás ahí? Ah, mira Mira, hay una carta Así que me da hueva Así que me voy para acá Hey, hay personas aquí Hey, hay personas aquí ¿Dónde estamos? En una estación de subway abandonada, supongo ¿Cómo me encontré? Mira, amor No sé qué tan especial seas, pero Espero que seas la salvación de este pedo Hey, Marcus ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? ¿Cómo te acabaste aquí? Ellos vinieron a buscar a mí Ellos explicaron todo, Lucas Sé ahora que tú eres un hombre Espero que me puedas perdonarme por dudar a ti No, no, no podía posiblemente saber que tú eres realmente ¿Qué estás hablando? Nuestro hoste va a explicar todo Bienvenido a la campanita de los invisibles, Lucas Ven a tomar un beso por el fuego Eh, todos los vagos me estaban espiando Qué pedo con ustedes ¿Dónde, güey? ¿Aquí? Vamos, güey ¿Quién te ayudaste? ¿Quién te ayudaste? ¿Quién te ayudaste? ¿Quién te ayudaste? Since the dawn of time, we've been secretly observing the clans Our mission is to ensure that the indigo child doesn't fall into the wrong hands There's another clan besides the orange clan, isn't there? The thing that took on Agatha's form wanted the child too Ah, we've only recently become aware of the purple clan We know almost nothing about them We suspect that some A.I.s acquired a sort of consciousness using the net during the 80s They want the indigo child in order to become the dominant life form on the planet First the dinosaurs, then man, now artificial intelligence What do you know about the indigo child? She's a perfectly pure child, whose soul has never been incarnated Her coming has been awaited since the dawn of time And this cold, what role does it play in all of this? The cold is the final countdown of the prophecy If the indigo child hasn't delivered her message before everything is frozen by the cold Then the human race is doomed Up there, it's the apocalypse The entire planet is paralyzed by the cold In just a few days, no one will be able to resist the cold And it'll be all over What is the message of the prophecy? It announces the birth of the indigo child The child will have the answer to all questions And the one who hears her message will have access to infinite power But if the child has not been heard before the final countdown Humanity will cease to exist Who is really behind the Orange Clan? Nobody knows for sure It's said that there are five Five to control the world Administration Police Army Finance The media They control everything Over the centuries The Orange Clan has built an empire that runs the entire world So, what do we do now? We must bring the indigo child to a source of the Chroma That's where she'll deliver her message And complete the prophecy Where do we find this Chroma source? There are only three known to exist on the planet The closest could be found on an old military base called Wishida Wishida? That's where I was born My parents were scientists, they were working for the government Yeah, and that explains many things In the fifties, an artifact was discovered that was not of human origin It turned out to be a Chroma source We must bring the indigo child there as quickly as possible Before she wastes away and dies without having delivered her message When do we leave? In two hours The time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline It seems likely that the Orange and Purple clans will be waiting for you at Wishida They will stop at nothing to prevent you from uniting the child with the artifact We will take care of the child and give her a bit of Chroma to help her hang on There are some mattresses in the wagon back there I suggest you get some rest before you have to leave You have a long journey ahead of you Tomorrow, may well be the last day of the human race Oh, no man Donde todo comenzó, va a terminar Porque Lucas, acuérdense que vio acá el futuro, ¿no? Mientras jugaba, jugaba Con sus amigos En la base militar Estoy muerto, Carla Voy a tomar consejos de Bogart Y tomar un poco de dormir No creo que pueda dormir ahora mismo Voy a caminar un poco Y te acompañarte luego ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? A ver que hay aquí en esta puerta Ah ya tengo light, gracias Jesus Jesus Christ La linterna Muy bien vamos con Lucas Pelux Muy bien Tenemos que prepararnos Porque todo se va a descontrolar Y que hacemos pues Ahí te voy Ah pobre Tiffany Still not asleep No I can't seem to relax It's hard to believe that it's all going to end tomorrow isn't it Fields, forests, cities, everything will disappear under the ice What's gonna happen to us It'll be like we never existed Like nothing important ever happened Are you afraid to die Not anymore If we're both going to die tomorrow I want you to know something I'm sorry that we didn't mean under better circumstances Maybe if things had turned out differently It's frozen You're frozen Your lips are like ice Es que estoy muerto Dije que estoy muerto No, no vean esto No Si es el fin del mundo, pues hay que aprovechar, ¿no? Pues sí Ya te dije que estoy muerto No, tú dale duro contra el muro Ay, qué bonito Haciendo el sexo al final de este Vamos al de tu ¡Ey, ey, ey! Base militar de Wishida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no le giré ¿Ese? Pero él no fue el que empezó el fuego. Mira, Mary, eso es solo posible, y tú sabes lo que no es. No se puede ver cosas antes de que suceda. Es que el artefacto emite el tipo de radiación que todavía no entiendes. Quizálo cambió algo en Lucas. ¡Eso es nonsensuoso! Nos analizamos a todos los que llegaron a esa cosa y todo lo checkedo bien. ¿No se? Si era el artefacto, nos íbamos todos radiados y nos íbamos. Hay una diferencia, John. Yo estaba embarazada con Lucas cuando fui para la primera vez. Lucas fue radiado por el artefacto cuando él aún estaba en la muñeca. Esto es tan ridícula, Mary. Yo he escuchado suficiente. Yo voy a tomar un walk mientras que se calma. Lucas? ¿Qué estás haciendo ahí? Lucas? Lucas? ¿Cómo se hagan? 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 Ah, pobre Lucas. Con que ahí comenzó a dar sus poderes, eh. Chale. ¿Y cuándo se tenía? ¿Qué? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Más o menos de ahí. Y ahí cuando se manifestó sus poderes, ¿no? Ya lo sé. ¿Estás seguro de que no me quieres venir conmigo? No sé qué va a suceder, Carla. No quiero riscar tu vida por ninguna razón. Cuidado. Te necesito. Ya lo sé. Estoy bien, papi. Si no estoy vuelto en 15 minutos, vuelve a donde nos fuimos. Bogart te protege. ¡Vamos, gracias! A, D, A, D, A, D, D, A Vamos, yo merito Ya está Anda, ¿qué? Ay, no, que va a ser el coco, güey Va a aparecer el güey este, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, eh Ahí está, ya sabe Ya está El secreto ¿Qué diferencia de ellos? Ya controlamos el mundo, Lucas El niño nos dará el poder Serán iguales de los dios Nunca te daré el niño Tu pequeño rol se terminó Ahora puedes desaparecer del juego Te agradecemos por todo lo que has hecho para nosotros Llegan las guerras de Saiyajin, güey ¡Ale, perro! ¡Protegame, Jesus! ¡Ah! ¡Protegame, Jesus! Ah, pues no sabía este pedo, ah Ahora sí puedo ver el azul Acá hay que lo que haces, es un pedo, ¿no? Ah, ¿te la creíste, vato? ¿Te espanté o qué? Ah, no, el perro Ahí voy, super pedo máximo Ahí está Ahí está, ya se fue Ya no hay mucha pelea contigo La próxima te va a filiarear Culo Oh Ah, confundo esta ma... Ok, ya Vale, perro Con los ojos, cabrón Ah, has fallado ¿Qué? Ah, no se me hagas Ah, no se me hagas En este planeta, gracias al secreto del niño, vamos a saber todo, vamos a ser más poderosos que los dientes. Ya, está todo chido. Está buenjado, camparros. ya se fue el ultrón ole perro lo tenemos que echar ahí si es ahí supongo que si o no se antes que vuelva este wey o no se ay casi se me cae donde es aquí ah que lo tenemos que dejar bueno pues no tengo una de estas en mi casa no es un portal ahí no tengo que 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 pues si a veces en vez de comprar tortillas me las gastan las maquinitas por feo ya morra sálvanos como fueras visto en los putazos que se armó creo que es la decisión correcta no creo que es la decisión correcta todo 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 como era antes creo que eso significa el pecado El oracle y el oracle y el oracle y el clan de los lugares de poder en el gobierno secreto del mundo y el purple clan de los que nos hagan en el net debería estar feliz, creo he estado viviendo con Carla por tres meses es la mejor cosa que ha sucedido a mi en un tiempo en un tiempo yesterday, ella me dijo que estaba embarazada debe haber sido la noche en Bogart's underground base eso significa que nuestro hijo fue radiado por la croma de Wachita como yo estaba en mi madre no sé qué va a suceder ahora soy el único y el único de los secretos más grandes del universo ¿qué debería hacer con todo ese poder? olvidarlo? ponerlo en la servicio de la humanidad nunca he pensado en ser el de Dios solo quiero vivir mi vida como nadie más con mi esposa y mi hijo creo que el destino podría tener otro camino en mi ¿qué piensas de lo que piensas? oh, nada nada de todo fin no sé si los juegos de quantity trim los otros juegos no sé si están como que en el mismo universo supongo que ese fue el final bueno, ¿no? si y eso ha sido todo vatos muy bien, muy bonito supongo que es el final bueno no, 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 si no a huevo yes sabía que tenía que rechazar la oferta de Agatha si, porque mi cocora dice no, no, no lo hagas y no aceptar y huevo bueno gente ha sido todo ya saben lo que comentan favorita y nos vemos en el videojuego del siguiente proyecto de quantity trim que es Detroit Become Human ahí los veo patos que ya saben se les alaban cuídense mucho bye chau 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 chau